Vos y yo somos socios, pero en la sociedad vamos a ser tres, vamos a ser tres socios. La D es de Dios, la J es de Javier y la A es de Axel. En esta sociedad nosotros vamos a tener un camino y vamos a tener un objetivo final. Dice, Dios nos va a cuidar, vos vas a ser presidente y yo voy a ser tu embajador en Israel. Cuando Javier Milei ni soñaba en ser ni siquiera diputado, porque la diputación llegó un tiempo después. Eso fue previo a la campaña por diputado. Estoy hablando, no sé, 19, 20, por ahí. Sí, sí. Ese papelito, además, hicieron los números de la cabalá. La D significaba un número, la A otro número, la J otro número. La conjunción de esos números da una frase. El jefe, no te puedo creer, que así nació el jefe. Es una historia... Y el jefe es la hermana. Yo lo que quería plantearte, Antonio, con esto, yo no sé si es una cuestión de pensamiento mágico, de fe. A lo largo de la historia, sobre los presidentes hubo mucho misticismo, llamémosle. De Perón, se hablaba que tenía una astróloga y consultaba. Y Roperrega, que viaja con él y después se queda con Isabel. El brujo. El brujo, le decían, por algo era. Y así se puede hablar de muchísimas cuestiones a lo largo de la historia, que siempre... Esto es una cuestión que rodea a los presidentes. De Menem se hablaba muchísimo de esto. Decían que Menem leía la borra de café, ¿se acuerda? Y en algún momento decían, síganme, que Menem va con su estrella, o va Carlos con su estrella, algo así decía. Hay cuestiones religiosas que hay que respetar, de profunda fe. Y este rabino aparentemente le anticipa... No es la primera vez... Esto decidimos pasarlo, Antonio, porque no es la primera vez que escucho esto de que había sucedido determinadas cuestiones de que le indicaban a Milley, Macri por ahí se refiere al hermano en términos medio esotéricos también, me refiero a Karina, de Milley. Entonces, yo me animé a pasar esto para consultarlo a usted, que tiene tanto años de experiencia y que ha seguido la política y los políticos tan de cerca. Eso es la cuestión del destino, de esta cuestión del determinismo, o si hay una predeterminación de algunas personalidades. Y cómo rodea todo esto, ¿no? Alrededor de las personas. Máxima presión de la política argentina, un presidente, o sea, no estamos hablando de un tema menor. No sé si máxima expresión, yo creo que cualquier persona que nos está escuchando... Es el político más importante. No, está bien, pero quiero decir que este tema no es exclusividad de determinadas personas. Quiero decir, a todos, en algún momento de la vida, nos ha ocurrido algún hecho que nosotros le decimos, entre comillas, sobrenatural. O sea que no está dentro de los sentidos que sentimos la... Sí, o extrasensoriales por el tema de que está por fuera de los cinco sentidos tradicionales. Exactamente. Y habla de la Kabbalah, de la Torá, o sea, temas muy puntuales que habla de creencias, ¿no? La creencia también tiene que ver... Y si en un papelito le dice... Sí. Este contrato dio vos y yo, yo voy a hacerte un embajador en Israel y vos vas a ser presidente. Y qué hace el padre Ignacio en Rosario con la gente que va... Si se tomó un papelito... Yo he ido al padre Ignacio, de verdad que es un lindo momento, digo. Gente de toda la provincia de Santa Fe iba desde Foglia, en Galvez, uno de los curanderos, por decir, que él no hablaba. En el cartel de la puerta decía, no hable, escuche. Te sentaba y él lo hacía con las manos así. Yo entré así, me dijo, tenés nódulo en la garganta, ya me lo había dicho el médico, pero no le dije nada. Tenés nódulo en la garganta, dentro de un mes no tenés más. Así, no sé, una vida de estas de 30 años atrás. Pero todo el mundo ha tenido alguna experiencia de este tipo. Yo puedo contar una cosa que usted no me va a creer, pero no importa, si la cuento igual. No, estamos hablando del tema. Que lo hice para matizar, porque esto también pasa en el poder. Yo estaba muy cerca de la... ¿Se acuerda Alberto que hablaba, que decía que Ibarra era, consultaba una, no me acuerdo qué historia? Me parece que no hay que darle tanta sensación de brujería. Yo participé mucho tiempo en Santa Fe, en la iglesia de la Salet, en la renovación carismática. Y estando dentro de la renovación carismática, y yo diría en un estado, en esos pequeños lapsos de la vida donde uno trata de estar más cerca de Dios, por así decirlo. Me habla por teléfono, yo estaba en Santa Fe, mi hermana en Coronda, y me dice, Antonio, hola gorda, ¿qué te pasa? Y dice, me robaron el auto. ¿Cómo que te robaron el auto? Sí, me terminan de robar el auto. Y yo doy mi cabeza, no yo, mi cabeza es así, mira, una imagen del Cristo que tenía en el escritorio, y yo le contesto, aparece el lunes que viene en Rosario. Y no sé por qué le dije, no sé por qué miré esa imagen, y no sé por qué le dije, aparece... Es como que canalizó, canalizó el mensaje. El lunes que viene en Rosario, cosa que ocurrió. Con razón este programa dice tantas cosas que después pasan. No, 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 no confunda, no confunda, no confunda, no confunda, hay gente como esta senadora, que no me acuerdo el nombre, que está en este momento en Rosario, como el Padre Ignacio, como una senadora que iba y te tocaba y te tumbaba en un campito en Centeno, este, hay gente que a través de la oración llega a un estado donde puede percibir cosas que pueden llegar a ocurrir. Usted sabe que hay mucha gente que dice, yo me sané porque a través de... Acá estaba el Padre Gunter, que era un sanador, acá en Santa Fe digo, porque esto... Lorenzón... Hay cosas que no las podemos explicar a través... Una cuestión de fe. Es una cuestión que se puede percibir lo que está del otro lado de lo que no vemos con los sentidos. Tradicionales del ser humano, o reconocidos por la ciencia. Entonces yo esto, que alguien escriba en un papel D.J.A., ¿está? D. de Dios, J. de Javier y A. de Axel, y que aparezca el jefe, ¿no? Yo le creo. Bueno, consecuencia de eso, por qué le llevo esto, de dónde viene el jefe, por eso me pareció interesante para matizar un poco, es lo que le... El ucraniano viene a Argentina por una cuestión de política, de geopolítica, o sea, el tipo necesita que lo reconozcan como parte de la Unión Europea para tener el parabolo OTAN y toda esta cuestión. Argentina tiene sus opiniones, usted está hablando de política internacional, necesita apoyo a Argentina como necesita apoyo de otros países, etc., etc., ONU. Vino, es un gesto muy importante, digamos, eso sí, nos posiciona de este lado del mundo, para que la gente no mira, no del lado de Rusia, tal vez China. A los chinos le pedimos swap igual, o sea, vio cómo es esto, decimos una cosa en la cámara, pero la verdad... Le da la mano, Milei sabe inglés, le da la mano a Milei, mire, mírelo. Ella es el jefe. Si primero quiero... ¿O es el jefe? Antes de ir al primero... El jefe. El jefe, sí, sí. Antes de ir al jefe, digo, hay una información relativamente... Porque el tema de Ucrania está muy pegado a que el único que lo está apoyando de verdad en este momento es Estados Unidos. Pero también hay alguna versión que dicen que la única persona que puede hoy mediar para aflojar esta guerra entre Zelensky y Putin es Lula. Y que la idea de venir a Argentina era parar en Brasil y Lula decidió no atenderlo. Por un lado. Por el otro lado, lo del jefe, yo la vi durante toda la asunción y no sabía si era Milei más su hermana o eran los dos un solo ente. Mire, rarísimo lo que le digo. Hoy estoy raro. Sí, una especie... A mí no me dio esotérico. No, sí, una especie de sinergia, ¿cómo se dice? Claro, Cristina era la mujer de Néstor. Después Néstor era el esposo de Cristina. ¿Está? En esta vez, no es de la Rúa Chacho Álvarez, porque tampoco es la vice. La vice ya la mandaron allá a quedarte en el Senado. Por ahora. Pero me parece que el poder específico que tiene la hermana de Milei es muy importante. ¿O es un poder de dos? Es raro lo que digo, ¿no? No, 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 uno es el otro. Mire, ha pasado muchas veces en la historia algo de color también. Dicen que estaba grabando Caputo, grababa, 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 y a uno le gustaba y la que daba el dedo era Karina. Decía, no, no me gusta. Comunicaba, se daban de vuelta y así arrancaba de vuelta Caputo. Que la verdad que no sale muy comunicativo, no es su especialidad, evidentemente, la persuasión por los medios de comunicación. Yo creo que le va a tocar la parte más dura a la hermana que a él.